El problema de indigentes que son deportados de Estados Unidos es una condición que se queda en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, el día de hoy le vamos a mostrar lo que se vive aquí en Playas de Rosarito, donde puentes como el Renés sirven como hogar de personas que durante meses lo utilizan de casa y desafortunadamente viven en condiciones deplorables. El otro lado del deportado. ¿Cómo fue cuando lo deportaron aquí? Yo radicaba en Tijuana, en Tijuana me deportaron y de ahí me vine para acá. Yo pienso regresar para allá, para el otro lado de Oaxaca. Yo un consejo. Pues desgraciadamente yo miro que está gancho, pero a uno no le queda otra cosa más que aguantar, seguir sobreviviendo, porque sinceramente no hay mucho trabajo que digamos y todo esto, y por eso que mucha gente se refugia por los montes, aquí en el pedazo del puente, en la playa. Ante la insistencia de pasar a los Estados Unidos y cumplir el sueño americano, Norma González dice haber perdido la esperanza. Esto ante los malos tratos de la policía fronteriza, los robos y las pésimas condiciones económicas en las que se encuentran. He tratado, pero no, ya no quiero playar. Yo te voy a decir, si, la población a mí no se quita las cosas que venden uno y ellos, pero pues, la vida sigue. No sé, yo siempre salgo al talón, o sea, lo que es el talón. O sea, bien, este, ¿cómo se llama? Tengo que luchar contra, como dicen, contra Vito y María, ¿no? Para salir adelante, porque pues, las cosas no le van a venir a uno aquí. Tengo que salir afuera, hacer algo bien. O sea, si a uno, este, uno todo el tiempo, pues, uno tiene que tener algo, ¿no? No esperar de nadie, yo no espero nada de nadie, porque les salgo para allá. Ya estuvo y del otro lado ya estuvo. Actualmente, las iglesias, las partes escondidas de los puentes y las playas, son algunos de los puntos donde los indigentes y deportados pasan el tiempo en el municipio de Rosarito, donde salvavidas dicen ya haberlos identificado plenamente y tratar de mantenerlos direccionados para no causar una mala impresión al turista. Son las mismas personas que vemos a diario, pues, son las mismas de siempre que, no sé decirte exactamente si son indigentes o no, pero, pues, son gentes que todo el día están tomando y ya los conocemos, pues, de hecho que no molestan a la gente, ya los tenemos, como quien dice, arrinconados para que no estén dando mal aspecto, pues, más que nada con los bañizos. Sí, pues, como sombra, ¿no? Pero, sí, es donde la gente se meten abajo de las toras por la sombra y ya cuando llega la hora, que ya es cuando tenemos más gente, ya ellos se empiezan a retirar. Unos entre seis y diez personas. Entonces, en realidad, pues, a veces vienen tres, dos, cinco, hasta siete veces vienen en la semana. Pues, mira, aquí, pues, vienen, pues, todavía siguen viniendo, aunque ya aquí no se les da de comer, ¿verdad? Pero sí se les da de comer, pues, cuando mal necesitan, ¿verdad? Que, pues, vienen muchos hasta, precisamente ayer, antier, vino un muchacho lleno de arena, pero llenísima de tierra, y tenía hambre, venían dos, entonces, me dijo, señora, madre, me dice, porque así me dicen, ¿no? Este, dice, no, es que, este, fíjese que me tengo que bañar, pero no tengo jabón, me dice, porque me van a curar mi pie, dice, necesito ropa. Entonces, ya, este, se les dio, se les dio esa ropa, y le digo, ah, mira, aquí vienen las personas, también de la misma iglesia, y dan jaboncitos, te voy a traer unos jaboncitos para que te bañes. Pero, digo, ¿dónde vas a bañar? Y me dice, no, me voy a bañar en la playa. Le digo, pero, ¿cómo en la playa? Sí, dijo, pues, es, este, agua de mar, digo, tiene sal. Dice, no le hace, madre, es que, pues, yo me voy a bañar, porque, para que me curen, porque, pues, me tengo que, me mandaron a bañarme, si no me baño, no me van a curar. Pues, algunos sí, algunos, algunos que ya tienen mucho tiempo aquí, sí, algunos sí hay, sí son, y otros, pues, vienen de otros países, de otros, de otros estados. Desafortunadamente, el municipio de Playas de Rosarito no cuenta con una casa del migrante o albergue, el cual protege y dé sustento alguno a estos ciudadanos que han venido a Baja California en su intento de utilizarlo como un trampolín en busca de una vida próspera. Con imágenes de Jacir y Ureta, para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zaval.